la lesión de héroe world cup o fantasía es un player pick tres acciones y hay jugadores muy interesantes algo a irán no sé por qué creo que me va a tocar un pequeño truco que voy a comentar después si me toca algo bueno si no me toca algo bueno es que ya los nerfs no funciona así que le damos en 32 bueno hacemos el ritual y le damos en 321 player pick de héroes o al cabo fantasía dinatales me he cagado cuando viste este dinatale aquí tío qué pasa con dinatale es un jugador muy top pero no me entra en la plantilla porque no tendrá la plantilla tengo un mape del mes y tengo a eusebio campos y mascherano ni hablemos son dos efectos tales y dinatale la verdad que es que tampoco me motiva mucho no tiene 5 de esquina y 5 de pierna mala tengo a eusebio entrega butragueño que es mejor que esta carta al butragueño de 92 el bueno que tiene 5 de pierna más o sea tiene 5 de pierna mala los números la verdad que espectacular y después rinde muy bien rinde muy bien vamos a ver lo que vale el mercado y vamos a ver en el equipo tampoco hay mucha opción de lo que hay por ahí es bastante caro porque rinde muy bien pero no un jugador que motive tío ahora rendir rinde muy bien pero no me motiva no me no un jugador por mi forma de jugar y la plantilla que tengo no es una locura que diga sabes como si te toca el yaya tour es normal no el world cup para mí yo entiendo que para otra gente me diga hostia que jugadorazo pero a mí personalmente aquí en quito auxerbio un papel del mes tengo otro va también es que tengo delanteros muy tocho tío tengo delanteros muy tocho por aquí que mantenía a muerte de natal por aquí lo que voy a hacer una review y voy a probar a este sinvergüenza también está el salawi por aquí estamos por aquí del banquillo aquí voy a hacer una prueba a ver en qué puesto puedo jugar de natales puedo jugar de delantero de sd y de extremo izquierdo vale no voy a cambiar la formación así que lo voy a cambiar por este eusebio la verdad que los números bastante bueno os voy a hacer una review para que lo veáis y es un jugador que tiene eso mucha movilidad muy buena y se mueve en espacios cortos que tiene también carga el tiro muy rápido y tiene muchos recursos de gol casi todo lo que tira gol pero no es el perfil de delantero que me gusta me gusta delantero un poquito más alto me gusta perfil botita es como el de ronaldinho tiene que darme muy buena sensación para yo sentar alguno de estos y es lo que os digo todo este equipo e intransferible entonces merece la pena hacerte el world cup el fantasy pide bastante y realmente es muy difícil ya mejora esto ten en cuenta que por ejemplo tengo vieira pero que tengo a matau de 91 tengo varela pero que tengo bellingham totti en el banquillo tengo a ramos flat by maldini pero es que tengo a araujo el evento este que es bastante bueno el de futuras estrellas y tengo a kim pembe yo que sé es que tengo a ronaldos flaco donde estaba martia que una locura tío es que una locura la cantidad de cosas intransferible que hay yo no recomiendo gastar medias para esto recomiendo esperar un poquito los tops que los tops si te va merece la pena y además si tienes transferible a las medias va a sacar una pasta que flipa así que bueno voy a hacer una review de este dinatales vamos a probarlo le voy a meter un cazador y nos vemos en la review